Esta sede administrativa donde funciona MD Salud no está prestando el servicio. Los afiliados a esta entidad aseguran que por la falta de servicio de luz no han podido tener atención el día de hoy. Algunos llegan desde tempranas horas para lograr un ficho para sus autorizaciones médicas. Sin embargo, hoy volverán a sus casas sin ninguna respuesta. No, el mero pasaje, el mero pasaje, el mero pasaje me sale por 10.000, el mero pasaje para venir aquí. Me sale por 10.000. Y viene uno, no le dan solución, uno pierde uno el viaje. Fui a la internet, entonces me mandaron de ahí a la internet que viniera a pedir la orden y llego aquí que no hay servicio. Otros usuarios que llegaron hasta la entidad se mostraron sorprendidos por la falta de servicio. Yo venía a preguntarle a ellos que dónde quedaba la farmacia de uno reclamar la droga porque eso lo cambian cada rato para allá, para acá, entonces uno no sabe. ¿Con qué se encontró? Que esto está cerrado. ¿Qué le dijeron allá? No, si eso está con candado. Enlace Noticias buscó el pronunciamiento de la entidad frente a estas denuncias, pero no fue posible que nos atendieran.